El concurso está convocado para alrededor de 6.800.000 chicos porque es para alumnos de educación básica, de inicial, primaria y secundaria, instituciones educativas públicas y privadas. Ahorita estamos en la fase preparatoria y la fase de ejecución empieza en agosto, pero desde ya les pedimos a los profesores, y por eso es que ya hemos empezado con el lanzamiento, para que puedan ayudar a los chicos a escoger los libros, empezar a trabajar con las bibliotecas, pedimos el apoyo de las municipalidades para que también pongan a disposición las bibliotecas. Un especial agradecimiento al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional porque nos están dando el apoyo necesario para que este concurso sea todo un éxito. Pero antes de seguir con el concurso, permítanme dar una noticia, es que quisiera compartir mi alegría también, porque hoy día ha salido publicado el decreto supremo que autoriza la transferencia de 1.200 millones a los gobiernos regionales para el pago de la llamada deuda social. Con esto vamos a reducir en un 16% la deuda social a los que se les va a pagar, son las personas que son alrededor de 102.000 personas, entre docentes, cesantes y trabajadores administrativos, que han sido priorizados, cuyo pago ha sido priorizado por la Comisión Multisectorial, conformada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad esto marca un hito, porque es en el marco de lo que nos ha señalado y ha pedido la señora presidenta, Dina Boluarte, de cumplir las deudas sociales al igual que lo que ha señalado nuestro premier. ¿Cuándo sería efectivo este pago? Debe ser en junio, o sea, a finales de este mes y en julio, ahí es donde se están haciendo los pavos. Ministro, con la referencia de esta temática, se dio a conocer en marzo que el 60% de los textos escolares todavía no había llegado a todos los colegios a nivel nacional. A la fecha ya llegaron todos nuestros textos escolares, considerando también el fenómeno climático a principios de año. A ver, nosotros hemos repartido ya todo el 100% de los textos escolares, de lo que correspondía a esta primera etapa. Primera y segunda etapa, ¿no? Miriam, ya. El 100% de los textos escolares a nivel de UGEL. Tenemos entendido que, por la información que hemos recabado, solo hay cuatro UGELs que han tenido problemas con la distribución a nivel de instituciones educativas. En todos los demás los se distribuye. Ministerio de Educación, con PUNCHE Perú, Gobierno del Perú.